Mi mamá me quiere castigar, me voy a perder en este laberinto para que así no me encuentre Ay, ya llevo tres horas en este laberinto Ay, vuelvo a salir por el mismo lugar Ay, ya salí mamá Mi mamá ahorita está muy entretenida en este laberinto Se volvió a ir, pero te voy a atrapar, Junior Junior, detenete ahí, que eso no se va a quedar así Oh no, ya salió del laberinto, tengo que agarrar otra cosa ¡Este Junior! Mierda, no se va mamá, yo ya vengo Enten, suscríbanse porque mi mamá no logra taparme ¿Y qué te pasó en la mano? Nada mi amor, solo me harina el trabajo Pero por lo menos me trajiste un dinero Aquí está Pasate, voy a dar de comer Con él Mamá, me lastimé Mientras tu madre esté viva, siempre vas a tener a alguien que te cure y te proteja Felicidades al más adicto a la coca No creo que eche de ver que le doy soda barata Tomá, Larín Gracias, Junior ¿Qué le pasó? Tomó soda barata Rápido, rápido, subamos a la camilla Y rápido, pónganle el suero Revivámoslo con choques eléctricos Doctor, más potencia que no reacciona No reacciona, doctor Ni modo, va a tocar un lavado por atrás Doctor, pero hasta le queda floja Aquí está aquí otro más grueso Con razón, estaba así, si es que tomó soda barata Tenga, para que se estabilice Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? ¿Con qué vos te comiste la pizza que quedaba, verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! Ay, ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tener la casa ¡Evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido! ¡Fuera todos! ¡Fuera! ¡Sacamos buenas! Es que la belleza cuesta Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia ¡No se pone en la boca! ¡No se pone en la boca! ¡Qué ha sido! No creo que la maestra nos venga a dar clases Con esta lluvia que está cayendo Hasta me mojé el gorrito No, no creo Esto que esté lloviendo No quiere decir que vamos a perder clases ¡No puede ser, se arruinó! Ya es tarde, ya no va a venir No No importa si está lloviendo, tronando ¡Mi deber es dar clases! Se me van preparando con un lapicero azul Y ahora toca examen ¿Y cómo hizo para llegar si hay alerta roja? Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad Bueno, voy a investigar ¡Ajá! Mamá ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido Por eso se le cayó la peluca en el tobogán Y cuando le puse el sonido fuerte ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? Ay Larín La realidad aquí es de que tú Eres un marciano Y yo te adopté ¡Eres un marciano! Fue un sueño Mi mamá me quiere castigar Me voy a perder en este laberinto Para que así no me encuentre Ay, ya llevo tres horas en este laberinto Ay, vuelvo a salir por el mismo lugar ¡Ey, ya salí mamá! Mi mamá ahorita está muy entretenida En este laberinto Se volvió a ir Pero te voy a atrapar, Junior Junior, detenete ahí Que eso no se va a quedar así Oh no, ya salió del laberinto Tengo que agarrar otra cosa Este Junior ¿Y entonces tú te vas mamá? Yo ya vengo Gente, suscríbanse Porque mi mamá no logro atraparme Ay, no Se me cayó el sibiriano en el pupú Ey, ahora dame un poquito de tu sibiriano ¿Por qué vos me lo botaste? Yo no te estoy dando nada ¿Para qué no te fijas? Junior, me das de tu sibiriano Si te sirve así, comételo ¿Vos estás loco? Bueno ¿Qué te pasó, nieto? No, abuela Es que aquel tiró un pelotazo Y me botó el sibiriano Toma, te voy a regalar el mío Para que comas Gracias, abuela Larini, ese pajarito ¿Cuál pajarito? Ese pajarito que tenés ahí No sé de cuál pajarito me estás hablando Ay, ese pajarito que tenés ahí ¿Ahí adónde? Ese pajarito que no estás viendo Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi Hasta se está moviendo ¿Y dónde está que no lo veo? ¿Y este pajarito que es? What the fuck Ah, ese pajarito Él se llama Kiwi el dormilón ¡Eh! ¡Suscríbete! Uno Uno Sí, uno Más cuatro Otro más cuatro Otro más cuatro Y ahora para terminar Otro más cuatro Tenga, aquí hay más cartas Agarre más cartas Aquí están todas tus cartas, Larini Coma más cartas, cabrón Pues ya tenés para seguirte divirtiendo Uno ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? Dije que no ¿Y esto otro? No ¿No? Ay, no No No, no Qué raro, voy a ir a la cocina mejor Tu mamá ¿Y eso hermanita? Que no estabas de mamá Y ahora estás de Larín Junior Gente, suscríbanse Si creen que es mi hermanita Uy, ya hice del dos Lo tapé No se va Ah, ya sé Con esto sí lo voy a destapar Ey, hay alguien Ya voy Ya voy a salir Está ocupado Con esto Con esto sí lo destapo Ey, hay alguien ahí Ya voy Ya voy Permíteme que no mate el estómago Yo vi un light up Que con tiro se destapa Ay, no se va Ey, Larín Hay cola Listo, ya estuvo Al fin Larín, zapatos del vano Creo que esa carne me hizo daño No puede ser Se me ensució el zapato Hoy es el cumpleaños de Larín Junior Y yo le compré los regalos Y un pastel Vamos a sorprenderlo Vamos ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender Y él haciendo sus barbaridades Te pasas, Junior Te pasas ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato Tú no porque ya se van enojados Ey, Larín Juguemos Twister ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer Es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano Va, démosle pues Ey, tenés que poner la mano en el rojo ¿Y dónde está el rojo? ¿What the fuck? Otra vez de enfermo, Junior ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? Junior, vámonos inmediatamente Para el doctor No me habías contado Que tenía gripe, ¿verdad? Felicidades Nació verdecito ¿Dónde está el bebé? Amor, chine al niño Bueno, ¿y este niño por qué es verde? Ey, amigo Felicidades por tu bebé Recuerden, niños Que al mezclar azul con amarillo Da verde ¡Híjole, la gran puta! Ay, amiga ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ay, sí, amiga Me hacía falta el cafecito Y mira quién viene ahí, Bel La mujer del pueblo Ay, no, ni pena Le voy a llevarlo de la mano a esa mujer Buenas tardes Buenas tardes, hijita linda Qué linda pareja Bendiciones Ay, no, y mire Los dos perdidos que van ahí Uno borracho y el otro bien pedo Y mira Toda la gente anda diciendo Que esas dos mujeres son parejas Y mira para allá Aquellos dicen que son parejas Hombre con hombre ¡Ese es mi hijo! Junior, no me habías dicho Que te gustaba la banana, ¿verdad? Chaylon, deseo que por cada vez Que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen Reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras De responderle a tu madre Oh, sí, funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca la barla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¿Qué entras? Que no te voy a hacer nada, Larín Siempre te dice, Larín Que no te lo cuentes No, no, no No, no, no Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua Para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos Todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir Hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo el mundo Diga que no tienen agua Véanos con sus propios ojos Estos cocos se convierten Hasta en una ducha portátil Así o más agua Amor no quieres un hot dog No Helado Tampoco Pizza Que no quiero Te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor Si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza Te digo Si, si, si Toma, toma, toma Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No Eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada Te estoy diciendo Cuando inicias la dieta No, no Estoy a dieta Estoy a dieta No, no No tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola El pollo Al siguiente día Bueno Una no es ninguna No Otra vez No pude hacer dieta Larín Probemos dulces mexicanos Si démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico Y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa valentina Y yo voy a probar Este rancherito Gente Me gustó todo Si eres mexicano Comenta una bandera de México En los comentarios Aló Aló 911 ¿En qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro Que él ha muerto? Sí, estoy seguro Lo primero que tiene que hacer Para mandar una patrulla Es asegurarse Que su amigo Haya muerto Sí, claro Permítame ¿Y ahora qué hago? A comer Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no Ahí viene mi mamá Ah, ya sé ¿Qué voy a hacer? Ya traje la coca Lista en los vasos Para huevonear Y para comer So bueno Pero para trabajar Nada No amor No te andes creyendo Todo lo que te cuentan Es que no te voy a perdonar Que me seas infiel En mi cara No, platiquemos amor No te pongas así Por favor Es que ya tengo prueba Y toma Llévate tu ropa No amor No te estés poniendo así Hombre, dialoguemos Es que yo no quiero arreglar nada Porque ya no te quiero Y te vas de la casa No Si para chismosas Está arriba del palo Se suben Suscríbete Si crees que son chismosas Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín Llévate la sombrilla Que va a llover No hombre Si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín ¿Y usted por qué viene mojado? Maestra Es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Si la traje maestra Maestra Se me mojó la tarea Pero que casualidad Que hoy que toca revisar tareas Se le moja A dirección Que voy a llamar a su mamá Ahora le voy a enseñar A hacer Una Coca-Cola De chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella Con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri Por cinco horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo ¡No lo puso! Ya me cansé Que Larín Junior Siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare De hacer tanta broma ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Larín! Como que te hace falta algo más Para que estés callado ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El que ríe de último Ríe mejor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo puso a favor! Mi mamá y mi hermano Están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón Por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Junior! ¡Reacciona! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia! ¡Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma mamá! ¡Una broma! ¡Sí mamá! El que está aquí abajo Es un clon mío Lo contraté para hacerte una broma ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito ¡Vengan para acá! ¡No mamá! ¡Con el chacero de brazo no! ¡Bromiemos! ¡Perdón! ¡Ey! ¡Mira! ¡Me rompiste el pantalón! ¡Lo siento amigo! ¡Mira cómo me lo rompiste! ¡Hoy tienes que pagármelo! ¡No hombre! ¡Yo no te voy a pagar nada! ¡Págale ese pantalón Para que deje de estar llorando! ¡Váyame! ¡Más les vale que me lo hayan pagado! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? Como ya te pagué el pantalón Como si fuera nuevo Ahora dámelo Porque es mío ¡Sí! ¡Dárselo! Hoy tengo que ir a buscar un pantalón nuevo ¡Larín! ¡Vamos a bañarnos al río! ¡Sí! ¡Solo voy a terminar de hacer ejercicio! ¡Seguí haciendo ejercicio pues! ¡Ay! ¡Qué rica está el agua! ¡Está bien rico para bañarse! ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Ese es un cocodrilo! ¡Sí! ¡Y allá está otro! ¡Hay que irnos sin hacer ruido Larín! ¡Jajaja! ¡Junior! ¡Son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma! ¿Ah? ¡Junior! ¡Ay no se murió! ¡Pero por qué me va a poner la multa! ¡Es que usted viene sin casco! ¡Pero y esto qué es! ¡Mira la policía! ¡Ey! ¡Pongámoslo el casco! ¡Ey! ¡Pero solo tenemos un casco! ¡Ni modo! ¡Ponételo! ¡Burlemos a la policía! ¡Yo me voy a esconder para que no me vean! ¡Vámonos! 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 ¡Logramos burlar a la policía! ¡Sí! ¿Por qué no llevan casco? Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien Nada les cuesta Todo es de cartón ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira cómo me quedan, ve Súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! Sí, gente, suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito Si así como va este, está el pajarito de tener de cartón Mamá Larín y Junior, ya casi es el día de las madres Y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración y ustedes Y yo le mandé a hacer este pastel para su día Y yo ya le borré el regalo ¡Felicidades, mamá! Gracias, yo sabía que ese dolor de parte iba a dar resultados algún día Amor, y te hice este regalo Gracias, amor Mamá, te compré esto Gracias, Junior, pero ¿qué será? ¿qué será? Y yo te traje esto, mamá Gracias, Larín, yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo, quiero ver qué es Gracias, Junior Vamos, mamá, muerda el pastel ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Larín trajo la tarea Maestra, se me olvidó la tarea ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! Director, aquí le traigo a Larín otra vez Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? Director, es que yo sí hice la tarea Pero se me olvidó ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá ¡No, director, por favor, no la llamen! ¿Con que olvidaste la tarea? ¡No, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, mamá, no! ¡Ay, aquí está la tarea! Mucho mango come a este niño Buenas, quiero una coca Aquí está, muchacha Uy, esta niña está linda Le voy a anotar mi número de teléfono en el billete que le voy a dar devuelto Aquí está su vuelto, mi amor Y le anoté mi número para que me llamen ¡Qué feo le agarró a ese hombre! Buenas, me regala un coco Claro que sí, con gusto Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo Aquí está, corazón Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso ¡Qué bendición! Uy, ya me está llamando esa princesa Yo sabía que iba a caer Hola, bomboncito, ¿te animaste? Hola, preciosa, aquí ahora nos vemos ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ya es hora que hagas algo por la vida ¡Anda a lavar al baño! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Lo voy a ir a botar! ¡Gracias, Junior! Y es de sandía, como a mí me gusta Quizás no me lave la boca ¿Qué? ¡Mamá! Tengo una gran sed ¡Ay, Larín, en la refre y agua! No vayas a estar tomando coca como siempre No, mamá Ya no tomo coca Es más Ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No, mamá De seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No, mamá Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera ¡No puede ser! Todo se transforma en coca Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó ¿Qué necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla ¿Qué? No hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Muérdela, tapita del lapicero Muérdela Muérdela Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa, escribe Escribe Tú puedes hacerlo, Larín ¡Qué satisfactorio! Chaylon, deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica, con solo agitarla podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura, hasta el señor del basurero se la llevó ¿Y esa basura que está ahí qué es? Imposible, ¿cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animada te fuiste a revolcar Imposible, ¿cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo, maestra, lo mío es un barquito Al apretar este botoncito, comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho Sí El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí, empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí, empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez Hoy le voy a hacer una broma, Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado Uh, soy malo Larín ¿Qué? A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado Nombia y no puede pasar algo Ay, la niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No, 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 no cerres por favor Larín Junior, te lo suplico No cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior ¡El frío! ¡Ay, qué helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío ¡Que yo tengo frío! Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío, el frío mental El frío mental Bueno, se murió ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dale uno! ¡Basta! ¡Basta! Ya no puedo Ya está ¿Nos podemos sentar a conversar? ¿Será creíste? ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¿Ah? ¿Para qué? Para ponérselos al gallo Y también me vinieron unos aritos de putifly ¡Están divinos! Larín, mira para arriba ¡Arriba! 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 ¡El mundo al revés! ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? ¡Haciendo limpieza! ¡No! Ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida ¡Vengan! Aquí está la comida ¡Coman ya! Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos ¡Está bien! ¡Está bien! Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente ¡Uy! Este no dejó de ir el agua Y orinó toda la taza ¡Larín! ¿Dónde estás? ¡Oh no! Mi mamá está enojada Y me anda buscando ¡Larín! ¡Te estoy hablando! ¡Larín! ¡Abrín! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No! ¡Abrín! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No! ¡Está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! Es que vos me vas a matar De un enojo, Larín Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo ¡Ya sé! Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come ¡Larín! ¿No querés un pajarito? ¡No! ¡No quiero! ¿Un gusanito? ¡No! Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras ¡Tampoco! ¿Esto? ¡Mmm! ¿Un cangrejo? ¡No quiero cangrejo! ¿Un búho de manzana verde? ¡Tampoco! ¿Unos delfines? ¡No me gusta! ¿Unos huevos en forma de cerdito? ¡No! La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estarte dando gusto Tomá, sobrinito Te traje esto ¡Lazapillo! Mi papá le compró burbujas Solo a mi primo Y a mí no ¡Hola, pequeñín! ¡Préstame tus burbujas! Vamos a ver si así sigue jugando Tomá Sí, el niño me botó las burbujas No te preocupes, sobrinito Ahorita lo solventamos Y vos, Junior Ya estás muy grande Para estar peleando con el niño Larín, mira cómo tenés ese chiquero Te doy cinco minutos Para que limpiés eso Cinco minutos Son hasta mucho Para mi ejército, mamá ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro Ese es saber dónde lo metiste Que lo tenés mugre ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también ¡A la grama! Amiga, ya vine a hacerte las uñas Sí, amiga, vamos Quiero que me hagas este diseño, amiga No, hombre, ya vino esa mujer A hacerle las uñas a mi mamá Y se tardan años ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre Que le ponen las uñas Se ponen a chismear Ya es la una de la tarde Y están más chismeando Que haciéndose las uñas Mamá, ya son a diez de la noche Y por estar chismeando No le han puesto las uñas Se me va a dormir ya Si no quiere que lo castigue Sí, 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 mamá Continuemos, amiga Uy, qué rica está la conserva de Nancy Uy, se me cayó Pero lo voy a limpiar Y me lo como de regreso Te estás comiendo el pupú de las cabras No, no es lo que parece Es que se me cayó una chibolita De conserva de Nancy La limpié Y por eso me la estoy comiendo Cada vez más enfermo, Junior Ya casi es el día del padre Yo por eso le voy a regalar Estos zapatos de hierro a mi papá Pero falta darle una manita de gato Los voy a pintar Ya tengo los zapatos listos Y le voy a regalar del pan Que tanto le gusta Papá, como ya casi es el día del padre Te compré esto Gracias, Junior Son unos zapatos Y son de hierro Como a mí me gustan Son jaburricos Bueno, vamos a ver Qué comenta la gente Larín Junior, jaburre Sí, jaburre Con ese su gorrito de Dixie Sí, ya, quítenselo Mamá Sí, este jaburre Con este su gorrito Mamá, qué vas a hacer con mi gorrito Es que la gente tiene razón Ya burrí con este tu gorrito Mamá, pero yo uso ese gorrito Porque soy un niño Un niño Si ya tienes pelos en la nalga No puede ser Mi gorrito Menos mal que tengo un montón Suscríbete si quisieras tener un gorrito No puede ser Se me arruinó mi teléfono Ay, Larín Ustedes nunca van a saber Lo que fueron los teléfonos Nokia En mis tiempos Es más Eran casi indestructibles Y el teléfono abrió ese hoyo Si los Nokia hasta podíamos usar los de Martín Nada que ver con sus teléfonos de ahora No, eso sí es imposible No hombre, si con esos teléfonos Nosotros jugábamos a hacer Thor en la vida real Bueno, si decís que está fuerte Si tu teléfono puede destruirme Este sillón de ladrillo que hice ¿Qué decías? Amor, pero el Nokia No pedí su opinión ¿What? Miren la tina de Kiwi Yo sé que muchos quieren saber Cómo Kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo Es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación Es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto Yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video Cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren, siempre que nosotros salimos Nos llevamos a Kiwi y a las perritas A la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre De cuidarnos nuestras macotas Mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está Kiwi Como Kiwi llegó a mi vida Fue que unos niños lo andaban regalando Porque ellos no lo querían Entonces yo les dije Regálenmelo a mí Yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente Esa es la historia de Kiwi Bueno, ¿y este acaso piensa que no lo vi? Ay no, yo creo que mi mamá no se dio cuenta Hasta me voy a acomodar Para ver a qué hora se anima a darme la moneda Este sí que no tiene cara Pero yo no me voy a mover Ni un segundo de acá Hasta que me dé la moneda Ay, mi mamá no se va Y ya siento hambre Ya pasaron demasiadas horas Y este no me quiere devolver la moneda Dos mil años más tarde ¿Verdad que vos tenés la moneda, sí o no? Sí, yo la tengo Eso te costaba decirme Más que perdimos una vida esperando Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, poné el dedo Te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay, no Mejor te voy a echar risa Para que te haga espuma Ay, que duele No vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás Sí, sí Con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez Que te andás poniendo anillos Que no son tuyos Ay, mi dedito ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Daqui Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar, jalapeño Habanero Más chile Así o más chile Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Ey, alguien que quite el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco Gracias Cuando estudias a última hora Ey, Larín, ya te diste cuenta que mañana hay examen ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende Sociales, matemáticas, ciencia, química Aprende Entre rápido conocimiento De entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo? ¿Inglés? Oh, how are you? My name is Pito And you Erse ¿Otras mamás? Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido Apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heristes? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol, no ves No, no, alcohol no Que traigas esa mano, te estoy diciendo No, no ¡Ay, ay! Esto te pasa por allá jugando ¡Qué mal, qué mal como el huevo! ¡Arde! Ya, ya, ya Que traigas, te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón para curarte ¡No, limón, no! Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla porque después va la inyección ¿Cómo? Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encende el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hace tus deberes ¡Ay, no! Este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido ¡Hijo, anda a calentar los frijoles! ¡Mamá, tengo hambre! Aquí está tu comida, hijito ¡Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono Pasas teléfono ¡Come! ¡Ay, mi penejo! ¡Ay, mi penejo! Y como les decía, niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir ¡No! No queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo, niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí, maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños, salgan a jugar al recreo ¡No! ¿Cómo queremos, mamá? ¡Que salgan, les digo! Está bien ¿Qué onda? ¿No querías salir al recreo? Yo, peor ¡Una piñata! Voy a ir a buscar el bate para reventarla Ya no está Yo lo vi por aquí Ya se fue, Larín Voy a cambiarle la piñata real Fuera esta de hierro Pero antes hay que forrarla Son punas cambiado Listo, terminé Ya lo encontré Larín, dale a la piñata ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! ¡Ey, papá! ¿Y eso? Ah, agarrando cangrejos, Junior ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar Pero son más ricos Dale, Junior Metete y me ayudas ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¿Con que estamos celebrando cumpleaños? Pues pasenle Voy a dar pastel Aquí está su porción ¡Ey! ¿Qué pasó? Pues no quieren pastel, pues Aquí está su pastel ¡Chistosos! Cosas que pasan en el bus ¡Ahí viene el bus! ¡Me deja el bus! ¡Me dejó el bus! Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores Y en ocasiones va muy lleno Y siempre hay una persona que lleva cosas de más Perdón, perdón, perdón ¡Señor, fíjese! Perdón, perdón, perdón ¡Cuidado! ¡No cabe! Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuánto es del pasaje, amigo? 35 centavos Aquí está No tengo cambio, amigo Ni quería ir en bus ¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándose a su postre viejo En los tiempos usábamos estas máquinas para coser Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar traveseando la máquina porque te conozco Ya se fue Vamos a probar esta maquinita ¡Uy, uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy! ¿Qué pasara si meto el dedo ahí? ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Yo me atisiste! ¡No me pongo! ¡Ay, ya no lo puedo! ¡Aquí me duele! ¡Aquí ya te dije que no te vayas traveseando! ¡Ay, mi dedito! Suscríbete si crees que es torpe ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira, Ramana, ya está! ¡Papi, papi, 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 papi! ¿Y desde cuándo tengo hijos regados yo? ¿Y no te acuerdas lo que vivimos en Cancún? ¡Danos para la manutención! ¿Y para los laches? ¡Yo no me acuerdo haber estado con estas señoras! ¡Me voy a subir a este palo para que no me alcance! ¡Ey! ¡Eso no son mis hijos porque yo tengo antena! ¡Allá está el papá! ¡Ves! ¡Tiene los mismos ojos que los niños! ¡Es cierto! ¡Es aquel! ¡Allá están estas señoras otra vez! ¡Mejor me voy a la pobla! ¿Qué pasó, cara de bugue? ¡Ay, estos niños! ¿Qué hiciste, Junior? ¡Rompiste la licuadora de mi mamá! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ya sé qué hacer! ¡Déjamelo todo a mí! ¡A ver, qué pasó aquí! ¡Me rompieron mi licuadora! ¡No, mamá! ¡Le rompimos la licuadora vieja! ¡Porque le compramos esta licuadora nueva de última generación! ¡Ah, bueno! ¡Si es así, los perdono por esta vez! ¡Aquí no hay nada! ¡¿Quién fue el graciosito?! ¡Firmen! ¡Necesitamos capturar este personaje! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que decomisarle su vehículo! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo! ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es! ¡Bueno, no importa! ¡Hay un montón! ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey, allá va! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No muy valiente! ¡Vámonos! Último momento. Gracias a las fuerzas especiales han capturado a Larín Junior, el cual había incautado un millón de dólares del banco. ¡Junior! Larín, tirémonos en este tonal con el inflable. ¡Basta bien! ¡Yo te espero al otro lado! ¡Curaste, Junior! ¡Ay, no! ¡Se pinchó! ¡Dale, Junior! ¡Más que aquí está bien oscuro! ¡Pero la felicidad es la luz! ¡La luz al final del túnel! ¡Esa es la felicidad! ¡Junior, acúrate! ¡Ya se tardó demasiado y es hora que hubiera salido! ¡Junior! 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 ¡Y hasta un hijo tenés! ¡No amor, nada de eso es lo que parece! Larín, ¿por qué ya no sale la chola en los videos? Yo no se los había querido decir, pero ahora me va a tocar contarle. La razón por la cual ella no había salido en los videos es porque intentó irse a Estados Unidos. No le importó a mis padres, se fue para Estados Unidos. Y mientras iba para Estados Unidos, la detuvo a la policía y le dijo lo siguiente. ¿Qué es esto? ¡Pero de mí! ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló y le sacó el dedo de en medio a la autoridad. Y sí, gente, la Chol va a estar detenida por el resto de su vida. ¡Va a estar presa! ¡Se someteroso! Chol es para meterle más suspenso a la historia. ¡Ah! Me está metiendo, me está... ¡Tengo sed y ya no hay agua! ¡Más que aquí no hay agua potable! Voy a tomar agua del río. ¡Ay, qué rica está el agua! ¡Ah! ¡Agüita de manantial! ¡Nunca había probado un agua como esta! ¿No que te gustó el agua de manantial, Polarín? ¡Y extraída desde la cuevita! ¡Qué enfermo, Junior! ¡Más que ya tenías agua para llevar! ¡Buenos días! Hoy, nuestro outfit es la actitud. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí? Pero, Violeta, no me saques la silla. Violeta, Violeta. ¡Ay, Violeta, no puedo bajar! ¿Cómo tener el mejor cabello según TikTok? Primero desenredate tu pelito bonito que Dios te dio Y ahora esa crema, mucha crema Póntelo y vuelve a desenredar Y ahora vamos a usar gel Así es, gel Y lo vas a apretar hacia arriba Apriétalo, apriétalo con odio Y ahora lo vamos a secar con un difusor A máxima potencia, máxima velocidad Y vamos a empezar con las puntas, así es Esas puntitas que quedan secas Y ahora vas a masajear la raíz Ay, masajear la raíz, eso Masajear la raíz, perra Y listo, boom El mejor cabello del mundo En la piscina Peppa y su familia han venido a la piscina Papá Pig se ha puesto su traje de baño Mamá Pig se ha puesto su bikini Peppa se ha puesto su bañador Dale, George, que te estamos esperando George se ha puesto su traje de baño Dale, George, metete Es la primera vez que George viene a la piscina Pero vos sos estúpido, metete Hola Ay, hola Me llamo Luca Hola Luca, mi amor Tengo, tengo muchos ojos Ay, es más lindo Acabo de ver en un video que si pones el labio de arriba Abajo del labio abajo O sea, así No puedes fruncir las cejas O sea, no puedes apretar las cejas Es súper extraño Como Ay ¿Por qué me miras así? ¿Estás enojada? ¿Quieres pelear? Ven que te parto la ca... Rapusee Otra vez esta vieja de mierda No puedo esperar mucho más Ahí voy, ahí voy Pará un poco, pará Es que vieja del orto Me vas a romper el pelo Tú p... Acercate al espejo A ver qué quiere ¿Sabes qué hay ahí? Una chica fuerte Joven Muy hermosa y segura de sí Ay, gracias Ah, y ahí estás tú Te haces la graciosa Acabo de encontrar esto Que es un inflable para la pileta Así que lo voy a inflar Creo que está más pinchado que mi culo Lo voy a inflar y voy a tratar de usarlo ¿Cómo mierda se pone esto? Esto no infla un choto Siempre me dio curiosidad de Si inflo mucho un inflable, explotará Si llegamos a 200.000 likes En este video Trato de explotar esto Inflándolo mucho Sigue el momento de probar mi barquito Ay, no se me va el barco Ay, me estoy mojando Hola chicos Me voy a parar Barco de mierda Es que es cansado que la gente me diga Que si me plancho el pelo Me va a quedar bien No mi amor, no, no Me queda para reverendo gente Y hoy me lo voy a planchar así ¿Ves? Ayer me peiné el pelo Hoy me lo plancho Bueno, mañana me lo corro toda la mía Ahora van a ver lo bien que me queda Ay, no, que hermoso que me quedó Me hago una preguntita Porque esto está más largo que esto Nadie lo sabrá nunca Ay, perdón papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Voy a masticar así Está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo Y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queré un vino? Ayer estaba viendo las grabaciones Que grabó la cámara de mi cocina Y vimos algo súper extraño Pasando por la cámara Que literalmente no sabemos qué es Por favor, si le tienen miedo a estas cosas Váyanse Sigan pasando el video Porque literalmente no tenemos explicación De lo que acabamos de ver Carabajete Ay, me quedó re prolijo Llegamos a los 10 misones Así que hoy Me voy a tenir el pelo Bueno, me voy a tenir el pelo Con tiza No sé, lo vio él en Google Que no sé qué Me llegas a arruinar el pelo Ay, buenísimo Papi, ¿vos qué pensás de los 10 millones? Ah, es una locura Increíble, la verdad Mirá, mirá, mirá el color Mirá el color que va tomando Mirá, mirá, mirá Espectacular Me parezco la de Lazy Town Esto sale, ¿no? No sé No, pero mamá me está rico Te jodía Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? Chingón la pelota Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libro, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero acá es una mala palabra No manches Un libro de poesía No, no, lo estoy manchando ¿Qué me estoy manchando? Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? ¿El césped? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero agua, gracias ¡Mire mi nueva mascota! La lombriz en el papel El papel en la lombriz La lombriz en la pelota La pelota en la lombriz La lombriz en la caja La caja en la lombriz La lombriz en el zapato El zapato en la lombriz Ups Me compré este lector de mentes Que básicamente le lee la mente A cualquier cosa Así que vamos a probarlo A ver Shaki, ¿qué estás pensando? Sacame esa cosa de la cara, pendejo A ver, a ver, ¿qué estás pensando? Pendejo del culo Dame de comer Que tengo hambre La conferencia de tu... Ay, estas mascotas no me quieren A ver, ¿ustedes qué están pensando? Te voy a seguir, Mati ¡Vamos, gracias! Hoy les voy a enseñar a nadar Este video es solo para las personas Que no saben nadar Así que si vos sabes nadar Anda a la mía Muy bien, lo primero que necesitamos Es un chaleco salvavidas Bueno, a mí no me entra mucho Es muy importante que se lo ajusten bien Porque si se les sale Se cagan muriendo Ahora las vamos a tirar Y hay que hacer así Y nadar La abuela en los auriculares Los auriculares Los auriculares en la abuela La abuela en el cuaderno El cuaderno en la abuela La abuela en la gorra La gorra en la abuela La abuela en la cama Chale, me paniqué bien machín Cuando tu abuela se echa, novio Javi, cariño Dime, mamá Prepárate que viene tu abuela Que nos va a presentar a su nuevo novieta Que la abuela se ha echado novio ¿Sí? Oye, mamá Ya está de ahí Corre Vete a abrir la puerta, Javi Sí, sí Voy, voy Abuelita Dime tú Abuela Hola, Javi Nuestro bambino piccolo Pasad, pasad Vamos Avante Qué bien huele Qué bonito, cara La decoración Es bellísima Hola, hija Qué tan, cariño Hombre, mamá Qué tal Cuánto tiempo Sí, sí Mira, te presento a mi nuevo novieta A ver Giovanni Yo soy Giovanni Para servirla Lo que necesite Pero no es un poco joven para ti, mamá Sí, le saco unos añitos Pero en el amor no hay edad ¿Verdad, Giovanni? Cuando el amor es intenso Date a su merodato numérico Sí ¡Para, para! ¡Giovanni, ya! Venga, vamos a comer Cuando el profesor da las notas finales Buenos días, segundo C Como bien sabréis El curso escolar se acaba ya Finaliza Y por tanto Es hora de entregar las notas finales ¡Qué nervios! Sí, Santiago Qué nervios, ¿no? Verás cuando te dé la nota Ahí sí que te vas a poner nervioso Vamos con el primer afortunado Javier Espinosa Domingo Javier No has trabajado durante este curso Ya, ya, ya Pero es que no Te callas Tienes un cuatro Así que nos vemos en septiembre Doña Paula Chamorro Aquí, profe Aquí Paulita ¿Qué ha pasado este año, Paulita? Eh, bueno, es que he tenido mucho estrés este año Estrés es el que me da a mí Al verte esa cara que tienes Paula Claro, porque estar todas las tardes Con el novio por ahí dando vueltas Es más divertido que estar estudiando lengua, ¿no? Pues mira Tan divertido es Que tienes un dos ¿Eh? Bonita Venga Verás cuando llegues a casa Qué alegría ¡Hombre! Santiago Figueroa Santi Qué nervios, ¿no? Sí, pero yo creo que ha aprobado Ah, ¿tú crees que has aprobado? Muy bien, Santiago Pues yo creo que no, ¿eh? Tienes un tres con cuatro ¿Vale, bonito? Venga Bueno, bueno, bueno ¿Quién es el próximo de la lista? Raúl ¿Y? Rulas, hermano Rulas Bueno El Rulas Buena nombre ¿Cómo que vaya nombre, hermano? Te, te enchufo A ti sí que te voy a enchufar yo Con el pedazo de cero que has sacado ¡Anda, tira! Estres, hermano Que he sacado un cero ¡Cerapio! Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 Es igual al restante Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa ¡Santi, te callas! ¡Por favor! ¡Silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares Y Y Y Y Y Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a Oye Porque huele a cola caos ¿Alguien se está haciendo un cola caos en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola caos en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un cola caos en clase ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? Es que Niños de antes Haciendo un directo Hola ¡Qué vergüenza! ¡Gonza! ¿Qué? ¡Hay dos personas! ¡Ostras! Pero quizá que no salimos los dos ¡Hola! Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis Y somos ¡Influencers! ¡Choco chocolate! ¡Choco chocotete! Y bueno, pues eso Nos están insultando, Gonza Quitando a mí me da miedo Me voy a chivar a nuestras madres para que sepas ¡Eso! ¿Cómo se quita? Al botón Niños de ahora Haciendo un directo Hola Martina ¿Qué pasa Kevin, hermanito? Joder, a Martina, ¿no? Está guapa, tú ¡Martinoki! Martina Mira lo que haces a hacer Martina Madre, tú Tú, Cristian Nos echamos unos bailecitos aquí para la gente en el directo Tú Cristian A ver, te vais a flipar, tú El bailecito del trinitruco Un, dos, tres, sí Trinitruco, 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 trinitruco Jonathan.26, que bailamos mazo de mal, tú ¿Cómo que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Háganle en chupas! ¿Qué? ¡Háganle en chupas! Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy... Hola Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina Ah, pues yo me llamo Paul P-O-L Ah, pues encantado Paul ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol Pero entonces, ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas Y casualmente en este parque hay una cama elástica Vale, pues vamos a la cama elástica ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira, Benja, Benja, sube por aquí Voy Va ¡Oy, oy! ¡Para de saltar! Que si no, no puedo subir Vale, vamos a ver quién salta más alto Ah, pues seguro que yo Porque mi padre es campeón de trampolines Mira cómo salto ¡Ay! Menudo tortazo ¡Ah! Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie Espera, Paul Que te voy a socorrer ¡Ah! ¡Voy, Paul! ¡Voy, Paul! Ay Tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo con la sangre Paul Paul Es que si otro se desmayo también me desmayo En el marcho Escuchando a Fercho ¿Qué? 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 ¿Qué pasa, Rula? ¿Qué pasa, Rula? ¿Cómo que qué pasa, troncas? Que están valentines Ya, ¿y qué? Tú y yo no somos novios Ya, bueno, todavía ¿Eh? ¿Todavía? Sí Tú flipas Bueno, bueno, escúchame Que te he preparado un poema romántico To flama Si con eso te voy a conquistar, Rula ¿Pero qué dices, Rula? Sí Procedo a la lectura Del poema romántico Romantic poem A ver, vamos a ver ¡Oh! Rulos, Rulos Por ti Me comerían Tres pirulos ¡Oh! Rulos, Rulos Me encanta el pelo de tu cabeza Y el de tu cu... Pero esto no iba aquí Pero tú de qué vas, chaval Perdón, perdón Espérate Tus pelos de la cabeza Parecen fideos crudos Pero más crudo está mi corazón Cuando no estoy al lado tuyo Rulos Eh, ha flipado, eh ¡Qué bonito, Rulos! ¿En serio? ¿En serio? ¡Hostias, hermano! ¡Que la ha conquistado! ¡Que la ha conquistado! Bueno, bueno, pero tampoco te vengas arriba, eh Escucha, nos echamos un bailecito romántico Por San Valentín Venga, vale Bailecito romántico, Rulos Romantic dance Tres Dos Uno Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres Tranquilo, hombre, tranquilo ¡Vámonos a ver! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres ¿Vale? ¡Vámonos a ver! ¿Tú dónde vives? Con mis padres Eh, muy bien ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa Contigo, no, muy bien Eso ya lo entuía ¿Vale? ¿Y dónde está tu casa? Mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien ¿Y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, eh A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, vamos a ver, niño ¿Tú crees que vamos a ir a Al cuerpo de seguridad al aire Que te meto un porrazo, ¿ven? Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora, señora Una broma, era una broma Señora, una bromilla Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, eh Hombre, no ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no Mira, ya me has calentado Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de Tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía Mi encantia geografía Yo no he estudiado Así que a continuación os voy a repartir un mapamundis de estos, ¿vale? Del mapamundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma Thank you A ver, Santiago Toma Ay, pero no lo chupes ¿A qué te escupo? No Bueno, todos tenemos ya nuestros mapamundis Sí Sí, profe Sí Ya voy He roto mapamundos Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis Ey, ¿qué dices? En Rusia nos comemos a las chivatas como tú El primer ejercicio será encontrar en la capital de Canadá Canadá ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? Este mapa le falta a Canadá Claro que le falta a Canadá porque te has comido medio mapa Es verdad ¿Quién se sabe la capital de Rusia? Rusia Yo, 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 profesor, yo A ver, a ver, a ver, a ver Yo, 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 yo Venga, Santiago Sí Otagua ¿Cómo que Otagua? Otagua es Moscú Ah, qué asco Hermano, la motilla va bien, bien, que flamenicente Eh, Rulos Eh, esas Rulos ¿Pero de qué te has disfrazado, Rulos? ¿De chupachus o qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, Rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de tres, abre los ojos, ¿vale? Vea, tres Dos Uno Eh Ahí va, hermano ¡Qué pelo! ¿Te gusta? Pero si parecen fideos ¿Pero qué dices? Ah, ahí va Unos tronco Que era una broma, hombre Pues tus bromas no tienen Nada de gracia, ¿vale? Pero escucha Eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Ay, tú la silla! ¡Siempre estás igual! Nadie pasa de esta esquina El siguiente Buenas tardes Buenas tardes Eh, ¿vengo para la luz? Ah, claro que sí Tío ¿Para quedar lo que se siente, güey? Che pendejo Buenas tardes Buenas tardes Oiga, si me las puede echar, que me hay salsa, por favor Ah, ¿sí, sí, oiga? Sí Ahí va Serían 20 pesos, oiga Uy, oiga No se le vaya a acabar la crema ¿Qué? Le he hecho bien poquita No se le vaya a acabar la crema ¿Qué? Eh, murió el vato loco ¿Qué, qué? ¿Por qué llevas ahí? ¡Ah, bro! Esto es un baúl del tesoro, carnal Y lo que contiene adentro es algo muy valioso ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí Suéltate con un 50 ¿Qué? ¿Un 50 no vas por ver? Simón Sí, sí, bro, está bien, ten A ver, a ver ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Eh! ¡Murió el vato loco! ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? ¿De qué o qué, carnal? ¡Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal, no! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? ¡Bro, pero de esa crema no, bro! ¿Esa crema es para los duritos O para las tostadas O para las papitas? ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro Esta crema para el cuerpo ¡Ah! Con razón yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? ¡Ah! Ya ni pedo ¿Qué? ¡Eh! ¡Burre, vato loco! ¡Ah! Ya tengo bastante hambre Sí, yo también Hombre, vamos a comer ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué? ¡Te la metiste toda, Lupe! ¡No manches! ¡Era para los tres! ¡Hombre, por eso está bien panzón! ¡Hombre, no manches! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que yo te viñango? ¿Cómo que yo te viñango? ¡Eso es lo que quieres! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No se separen! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Eh! ¡No! ¡No se peleen! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué! ¡Quítamelo! ¡Eh! ¡Muérdate, loco! ¡Ah! ¡Quítamelo! ¡Ah! 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 ¡Mire, bro! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Muérdate, loco! Buenas tardes Buenas tardes Oiga, tiene punto para mi celular Ah, sí Sí, sí, sí A ver Ah, es esta Es esta Ahí está, mira Mira, hasta tiene ganchito Oiga, ¿y si ahora que sí le protege? Sí, sí, le hacemos la escala Le hacemos la escala ¿Qué? ¿Aquí sí lo protegió? Murió el viejo loco Eh, en la funda Todas las chivas Oiga, ¿qué tal? ¿Lo viste a mi pedacito? ¿Le faltó mucho? ¿Qué? Ah, no, no, bro Ya va a estar, bro, ya Ya va a estar No, 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 no No, no, préstamelo, préstamelo No, así no es Préstamelo Mira, te voy a enseñar Mira, checa Primero pones el clavo Así Y luego Así Con confianza Con confianza ¿Qué? Bueno, pero ni siquiera le diste, bro, mira Ah, bueno, pues haz otro ¡Pera! 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 Hasta que le des Ah, sí es cierto Ah, quiero ser como mi hermano de grande Abuela, ya está el pollo ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Así no Préstamelo Préstamelo No, así no es Préstamelo Ah, me vato Mira, vato Es así, es así Mira, con confianza Dale así Toda la pintura Dale así Y luego pinta de aquí Así ¿Qué? Ay Ay, me cayó en el ojo Ay Ay Es así, vato Ay Mué, murió, vato, loco ¿Qué? Ah, un peso, oiga Gracias No, 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 vato No, me vato No, me vato, no, quítate, vato No, me quítate Préstamelo ¿Cuánto fue? Un peso ¿Y te pagó? Pues con un peso Ah, bueno Uno menos uno Es igual a treinta y tres Treinta y tres menos cuatro Es igual a seis Seis menos dos La raíz cuadrada de seis Pi elevado a la dos Raíz cúbica Ciento veinte metros cuadrados A la tres Hombre, así está bien, oiga Tenga, no, hombre Le sobra Hombre, no manches Le sobra, oiga Tenga Cien Ahí está Oiga, pero está mal, ¿no? A ver Sí, me está dando mal Feria, iré Ah, sí, es cierto No, no Tenga, oiga Le sobra más No, me está dando mal La feria A ver Me sobra más Ah, sí, es cierto, vato No tenga Ahí está Ándale, sí, que le vaya bien El chicle Ya ves, bro Tú también te equivocas Ay, vato No manches Pues que yo también soy un ser humano, vato No soy una máquina Ay, ya va quedando Qué rico Ya tengo muy de amor ¿Qué, qué, no, vato? No, no, vato Así no ¿Qué? No, vato Mira, guacha, carnal Mira Checa ¿Qué? Ah Casi, vato Así Como los meros machos ¿Qué? Ah Así A ver No, ya está Bien sucia la casa ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? No, 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 no No, así no, vato Miren, prínsemelo, vato ¿Qué? Aquí tengo Prínsemelo Miren, ni se va a trapear Así, carnal Mira Así ¿Qué? Él te echó también Aquí, hombre Aquí, todo ¿Qué? Todo, carnal Todo Trapea todo Así, bien M, vato Ni sabes Ni sabes Tu trapear Ah, sí Es cierto Bro Oye Son una broma Mi hermano Vamos a enterrar Esta cubeta con agua Miren, amigos Aquí está dormido En su cuarto Aquí están sus figuras De acción ¿Qué tal, amiga? Buenas tardes Me vende una coca ¿Qué? Ah, sí, sí, sí Ah, pero mira Nomás tenemos al tiempo Ah, nomás tiene al tiempo Sí Ah, mira Hoy no conectó los refris Mira Pues me agarra la coca Y me la pone hasta ahí ¿Qué? Si oiga, pero es que aparte Si no tarda Ahí Si oiga, pero entienda Este refri Ahí ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Así mero? ¿Así está bien? Ah, ¿Así está bien? Sí Ah, bueno O mejor me vende un jugo ¿Un jugo? Sí Un jugo Venga Oiga, pero este está abierto Así mero 25 ¿Te falta? Ya déjame en paz Ah, lo bueno es que ya voy a acabar No, ya Ya falta bien poquito ¡Ey, carnal, te ayudo! Que nada No, no, gracias, carnal Ya voy a acabar Ándale, carnal Yo te ayudo Yo te ayudo Ah, no, carnal Aparte tú me sabes lavar, carnal Está bien Yo sí sé Yo sí sé, carnal Ándale, estoy todo aburrido Ay, ¿a poco sí sabes? Sí Bueno, ayúdame nomás Sí, yo le hago Yo le hago Ah, lo bueno Lo bueno que yo me voy a ayudar Este vato A ver si no hay algo Qué pedo ¿Cómo vas con la ropa, carnal? ¿Qué? Eh, no, no le eches eso ¿Qué? ¿Por qué no? No, eso no es con la ropa ¿Por qué no? Se está tirando Sí Le echaste mucho, ¿verdad? Sí No, carnal No le eches ¿Qué? Ya no le eches Eh, carnal ¿Cuándo compraste esta ropa? ¿Qué? Tiene los colores bien exóticos ¡Muere, vato loco! Esto me lo había regalado mi abuelito Era como la de... ¡Muere, vato loco! 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 Gracias por ver el video